Ana Luisa Berra, regidora de Educación, dio a conocer algunos de los eventos que se estarán realizando durante estos periodos, como son la quema de banderas, entre otras. Pues básicamente tenemos la quema de banderas para el 3 de mayo, lo vamos a hacer a las 5 de la tarde, eso ya está confirmado. Vamos a invitar a preescolares, algunos preescolares, primarias, secundarias, para que si ya tiene su bandera desgastada, se haga la quema de banderas. Posteriormente vamos a tener por ahí algún evento cultural después de la quema de banderas ahí mismo en Plaza de Armas. Y bueno, invitamos a la ciudadanía que participe y el 4 de mayo pues como tenemos es el desfile, tenemos invitados por allá dos centros escolares que nos van a acompañar para el desfile. Tenemos también lo de la suite poblana, va a ser a finales de este mes, en el Aguahuete tenemos pensado que ahí va a ser la suite poblana. Invito a la ciudadanía y a los preescolares que se sumen y participen a dichos eventos, ya que son de suma importancia y con esto se les dé mayor difusión. Lo estamos trabajando con, aproximadamente van a ser 14 escuelas, lo estamos trabajando con los inspectores de educación física, tanto del Estado como Federal, entonces ellos nos van a dar. Al igual que sí también vamos a hacer la quema de bandera de Secretaría General porque desde que llegamos pues ya la bandera está totalmente rota y bueno, y desgastada, entonces también Secretaría General. Sí, 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 como tal y este iba a ser un también un evento a las 8 de la mañana, un homenaje, un homenaje básicamente. Y también estamos organizando, yo creo que también va a ser el 4 de mayo, una sesión de cabildo solemne, por eso estamos por confirmarlo. Yo creo que para este jueves en la tardecita ya tenemos confirmado muchísimas otras actividades que tenemos. Con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV, Abril, Lechuga, Farfán.